Pari, Joel Amoroso, fue el autor de una de las, la mejor asistencia de la fecha Tras conectar un taquito para su compañero Orfano, quien aprovechó para marcar Allí está el gol, Chami Sí, ahí se lleva dos jugadores, uno más que toma la atención de los movimientos de Amoroso El taquito, Quiño, y buena definición de Orfano, ¿no? Que ingresó en el segundo tiempo para Royal Pari Sí, buena asistencia de Amoroso, bien, el pase, gol Ahí como celebró a, el presidente, faltaba Gasparín ahí, aunque ya, ya no se lo ve en el estadio, Gasparín Sí, de la Chaló, yo estoy acá, me dijo ese día, va a ser que no le dan permiso Creo que estos partidos, como son puros desgracias, son imágenes que no pueden ver los menores, mayores 18, por eso no entra este Por eso no entra ¿Te imaginas un partido mayor de 18 años? Quiño, dice que en el Boulevard no están los mejores sin Pancho No, no digo que sean los mejores, ¿no? No, además no solo sin Pancho, comida, en general Ah, ya ¡Ya, hermano! Yucrini, ahí se solamente conoce el Palacio del Ocioso Barbosa no es jugador, es yerno del presidente, solo juega por eso Si no hacían el penal, dice, igual era el gusano, Cárdenas, expulpo, no tiene tentáculos Expulpo Ahí es bueno, ahora es el expulpo Pero claro, a ver, ¿cómo decir que el pulpo ese no agarra nada, eh? Por favor Ojo, solo quiero cambiar la palabrita, lo que decía Quiño, buena jugada, para mí fue excelente la jugada Es muy buena Amoroso, ¿no? Oh, y para Chamir Álvarez fue espectacular, maravillosa, ¿no? Para mí es la mejor asistencia, Juan, así como dice la fecha Sí, buena asistencia Eso solo era la misma vez que me mando en ese Ahí está, la conexión Amoroso Orfano Orfano, que hace un año y medio por fin ha metido un golcito ¿Sabes lo que le cuesta a este señor pagarle el sueldo a todos esos? ¿Eh? No, increíble Bueno, vamos ya, con dos penales para ganar por... Para ganar, primera vez Lo que nos dejó la fecha nueve está...